Así es, como todas las series populares al parecer a Miraculous ya se le hizo y ya tiene su primer copia barata O tal vez no, descúbranlo en este video Ya llegamos, y esto es... ¡Al prelín! Y como se podrán dar una idea luego de leer el título de este video, resulta que Miraculous Ladybug no es la excepción a esta norma Pues muchos fans se han dado cuenta de que otra serie luce bastante parecida a ella Pero, ¿realmente la serie en cuestión es una copia descarada de Ladybug? Bueno, pues eso es lo que analizaremos el día de hoy comparando algunos puntos de ambas series Así que sin más que agregar, ¡comencemos! La serie en cuestión se titula Catch Teeny Pink Proviene de Corea y cuenta con dos temporadas, las cuales suman un total de 78 capítulos actualmente Esta salió en 2020 y tiene como protagonista a Romy Una chica de 13 años que trabaja en la panadería de su prima Sara Y, a grandes rasgos, lleva una vida muy normal O al menos eso es lo que todos sus amigos creen Ya que resulta que en realidad, Romy es una princesa que proviene del reino de las emociones Y entonces, ¿por qué está en la tierra? Porque tiempo atrás, unas criaturas llamadas Teeny Pink se escaparon y llegaron a la tierra Por lo que Romy se ve obligada a viajar a nuestro mundo para capturar a todas y cada una de esas criaturas Antes de que causen estragos Todo esto con ayuda de sus poderes de chica mágica y algunos objetos mágicos que le facilitan su misión Viendo nada más por encima la trama de esta serie, sería absurdo decir que es una copia de Ladybug Después de todo, Romy y Marinette tienen objetivos y características muy diferentes Mientras que Romy es una chica que viene a la tierra con la misión de capturar criaturas que se escaparon de su mundo Marinette es más bien una super heroína que combate a un villano en específico Porque, pues, eso es lo que hacen a super heroínas, luchar contra el mal Por otro lado, también tendríamos la fórmula que manejan los capítulos de cada serie Por ejemplo, en Miraculous, cada capítulo se maneja de la misma manera, o al menos, la gran mayoría Donde vemos como a un personaje le sucede algo que le ocasiona emociones negativas Y esto es aprovechado por Hawk Moth, quien lo convierte en un villano con el fin de obtener los Miraculous de la Katarina y del del gato Es entonces que Ladybug entra en escena, usa el poder de su Miraculous para invocar un objeto random Y con dicho objeto, logra derrotar al villano en turno, desakumatizarlo y purificar a la kuma Por su parte, Catch Teenieping es un poco más libre, por así decirlo, en ese sentido Pues los sucesos de cada capítulo no son siempre los mismos No es como que siga una plantilla en la que solamente se cambien algunos elementos Como los personajes que participan o la forma en la que se resuelven los problemas Así que por ese lado, también diríamos que cada serie tiene lo propio En cuanto a historia y la forma en la que se desarrolla cada serie, no se parecen en nada Cada una tiene su propia identidad en ese sentido Sin embargo, cuando vemos la estética de ambas series, es cuando comenzamos a notar ciertas similitudes Indudablemente, la estética y la animación de ambas series son prácticamente idénticas Y esto tiene una razón de ser bastante curiosa Y es que Catch Teenieping es animada completamente por Sam G Animation Sí, los mismos que se han encargado de animar varios capítulos de Miraculous Ladybug Así que por ese lado, es entendible que ambas series se vean prácticamente iguales a nivel visual Pero no diríamos que por eso se están copiando de Miraculous Ladybug Hablando en cuanto al diseño, específicamente de los personajes, hay una diferencia bastante grande Y esto se puede notar mucho debido a que en Catch Teenieping, lo que estamos viendo es a una chica mágica Así que su diseño es muy, pues, mágico Y se nota mucho la influencia del anime En específico, de los que tratan precisamente de chicas mágicas como Sailor Moon Esto se ve reflejado especialmente en los colores, la vestimenta, los peinados y los detalles que tiene Romy Dependiendo de sus transformaciones Las cuales varían dependiendo del Teenieping que utilice para transformarse Si comparamos eso con Miraculous Ladybug, notaremos diferencias bastante marcadas Pues en esta serie, los diseños de los trajes de cada héroe están inspirados en el animal que representa el kwami que utilicen Además de que sus trajes fueron diseñados para ser usados por superhéroes Por lo que es normal que no veamos diseños tan mágicos como los de Catch Teenieping Lo único que sí es muy parecido en cuanto a diseños son los Teeniepings y los kwamis Pues ambas son criaturitas pequeñas y tiernas, bastante coloridas, con cabezas muy grandes en relación con sus cuerpos Ojos grandes y sus diseños tienen elementos que denotan lo que representan Por ejemplo, Tiki tiene un diseño que te anticipa que está conectada al kwami de la Katarina Mientras que Hearts Ping, el Teenieping de Romy, lleva corazones pues ella representa el amor Así que en cuanto a diseño, diríamos que sí tienen similitudes hablando de los Teeniepings y los kwamis Aunque no estamos seguros de decir que esto sería una copia al 100% de Ladybug Pues el hecho de tener una criatura cuyo diseño se relaciona con lo que representa su poder No es algo propio de esta serie Tenemos Pokémon, por ejemplo Donde a simple vista podemos saber que Pikachu tiene poderes de electricidad Simplemente fijándonos en cómo se ve físicamente Aunque es así Lo que sí está curioso es el hecho de que ambos personajes necesiten de una criatura para poder transformarse y obtener sus poderes Con esta mente pasemos al siguiente punto De lo primero que hablaremos en este punto es sobre los Teeniepings y los kwamis Anteriormente ya vimos que son muy parecidos a nivel visual Pero la cosa en realidad no se queda ahí Ya que resulta que ambas criaturas representan conceptos abstractos Por ejemplo, en Miraculous Ladybug, Tiki es el kwami de la creación Mientras que en Teeniepings, Heartspin representa al amor Y así lo podemos ver con el resto de Teeniepings y kwamis Todas y cada una de esas criaturas son representaciones físicas de conceptos abstractos Dicho esto, pues va Esta vez les vamos a dar un poco la razón a Miraculous Ladybug No puede evitar pensar en los kwamis cuando vea a los Teeniepings Después de todo, la única diferencia que hay entre cada uno Es que en Ladybug ellos siempre están en el bando de los buenos Mientras que los Teeniepings primero actúan como villanos y personalmente hacen estragos Y ya después de ser capturados se pasan al equipo de Romy Además, como dijimos hace un rato, también está muy curioso que tanto Romy como Marinette Necesiten de estas criaturas para poder transformarse Y que aparte cada una de ellas les otorguen poderes únicos dependiendo de cual utilicen Que por cierto, esa es otra cuestión Las secuencias de transformación Vean ambas y díganme que no son muy parecidas Si bien la coreografía de transformación no es idéntica Indudablemente es una secuencia muy parecida En ambos se nos va mostrando en primer plano Como va apareciendo cada uno de los elementos de los trajes de los protagonistas Conforme se van transformando Además, la pose final de ambas es exactamente la misma Y no nos olvidemos de los elementos de detrás Como el hecho de que ambas transformaciones suceden con un fondo de color rosa Con elementos brillantes Y que a sus espaldas se puede ver el símbolo que representan sus poderes Aquí sí, ni cómo defender a Catch Teenie Pink La verdad es que sí se nota muchísimo la similitud que hay entre ambas series Ahora, hablando sobre los poderes Como bien sabemos, Marinette en realidad puede llegar a tener distintos poderes debido a los Kwamis Así que solo nos centraremos en sus habilidades principales O sea, las que tiene cuando se convierte en Ladybug Y lo mismo haremos con Rumi Puesto que en su serie pasa lo mismo Dependiendo del tinipin que utilices, tiene ciertos poderes Así que nos centraremos en los que obtienen con Heart Spin Dejando de lado el hecho de que, cuando se convierte en Ladybug Marinette obtiene automáticamente más fuerza y agilidad Ella es capaz de invocar un objeto que le ayudará a derrotar al villano con el que se enfrente El único detalle con esto Es que ella no tiene el control de cuál será el objeto que obtendrá Así que tiene que encontrar la forma de sacarle provecho correctamente Ahora, ¿cuál es el poder de Rumi cuando se transforma? Pues ella puede... Invocar un objeto que le ayudará a capturar al tinipin con el que se enfrenta en cada capítulo Sí, aquí tampoco hay forma de defender a esta serie Es exactamente el mismo poder de Ladybug Y la única diferencia que hay es que Rumi sí es capaz de elegir el objeto que quiere invocar Y ya, esa es la única diferencia En conclusión, en cuanto a este apartado La verdad es que sí se notan mucho más las similitudes que hay entre ambas series Especialmente con el poder de Rumi Que es prácticamente el mismo poder que tiene Marinette Y aquí ni siquiera hay forma de justificarlo Porque simplemente carece de lógica Es decir, se entiende que Ladybug tenga ese poder Ya que su Miraculous es el de la creación Pero no tiene mucho sentido que Rumi también pueda crear objetos Ya que su tinipin representa el amor ¿No debería tener algún poder relacionado con el amor entonces? No hay mucho más que decir al respecto Aquí sí se la volaron El apartado de los personajes también es un aspecto importante Para empezar tenemos a los protagonistas Ya sabemos que en cuanto a poderes son prácticamente idénticas Así que centrémonos en sus vidas civiles Donde, de hecho, hay una similitud bastante curiosa Y es que ambos personajes trabajan en panaderías Bueno, Marinette en realidad no trabaja como tal en la panadería Pero sí es muy curioso que en ambas series Los protagonistas tengan familiares que sean dueños de una panadería O sea, en Catch, Tin y Pink Rumi pudo haber trabajado en cualquier otro lugar Pero el hecho de que su prima justamente tenga una panadería Al igual que los padres de Marinette Es muy sospechoso Luego tenemos a Lena Quien es rival de Rumi en la escuela Y, bueno, simplemente escuchen la descripción del personaje sacada de la wiki de la serie Lena es grosera y mala Siempre quiere todo A menudo se burla de las personas para humillarlas Cuando no está contenta, le grita a sus amigos Ni siquiera tenemos que decirles a qué personaje de Ladybug se parece Está clarísimo Después tenemos a Maya La mejor amiga de Rumi Cuyas similitudes con Alia Serían el hecho de que ambas suelen subir contenido a las redes Y que en un punto de la historia descubren que tanto Rumi como Marinette tienen poderes Y realmente esas serían los personajes que más se parecen entre sí Rumi ni siquiera tiene un interés amoroso Así que no hay un Adrian en Catch, Tin y Pink Y, pues, el personaje de la chica grosera y sangrona como Lena y Chloe En realidad es un tropo muy utilizado Así como también que el mejor amigo del protagonista Eventualmente descubre sus poderes Por lo que, por esa parte No diríamos que Catch, Tin y Pink plagió a Ladybug Simplemente son elementos muy comunes en series y películas en general Teniendo en cuenta todo lo que observamos en cada uno de los aspectos Nos dimos cuenta de que en realidad Hay más diferencias que similitudes entre ambas series Por lo tanto, no llamaríamos a Catch, Tin y Pink La copia de Miraculous Ladybug Ya que en realidad ambas tienen su propia esencia Catch, Tin y Pink no es una calca de Ladybug Y tiene su propia identidad Y sí, no lo vamos a negar Indudablemente que Catch, Tin y Pink tomó algunos elementos de Ladybug Pero no por eso significa que sea una copia Hoy en día es muy difícil traer algo 100% original Y si tuviéramos que decir que es la copia de Ladybug Por esos elementos en común Entonces también tendríamos que decir Que le copió a Star vs. las fuerzas del mal Porque la protagonista es una princesa mágica de otro mundo Incluso ambas tienen una especie de varita mágica También podríamos decir que le copió a Pokémon Porque en ambos el protagonista captura criaturas Romy incluso tiene su propio... Tendríamos que decir que le copió a Sailor Moon Por el diseño de sus trajes en los que predominan diseños con faldas Cada una tiene su color Y por el simple hecho de que son chicas mágicas Y también tendríamos que decir que le copió a Sakura Card Captor Debido a que en ese anime La protagonista es la responsable de liberar accidentalmente las cartas Cloth Al igual que Romy Que es la responsable de haber liberado a los Tin y Pings por accidente A los cuales ahora tiene que capturar Y al hacerlo, obtiene nuevos poderes a su disposición para atrapar al resto Y así podríamos continuar si le seguimos buscando Así que, en conclusión, no Catch, Tin y Pink no es una copia de Ladybug Pues tiene muchas más diferencias que similitudes Y cada una tiene su propia identidad Y bueno, Félix, pues hasta aquí dejamos el video del día de hoy Acá abajo en los comentarios Díganos qué les pareció a ustedes Qué opinan Si lo consideramos una copia O no lo consideramos una copia Y también díganos De qué otras horas y copias baratas les gustaría que habláramos Si quieren seguir viendo más videos aquí en el canal Les recomendamos este que está apareciendo en la cara de mi espose Donde hablamos sobre los momentos más graciosos de Sonic Boom O si ya vieron este video Pues entonces aquí en el canal de Alfie Les dejamos uno Donde hablamos de las mejores series de Disney XD Friendlies, muchísimas gracias por ver este video hasta el final Y recuerden que los queremos mucho Adiós